Hay veces que solo quisiera regresar el tiempo, justo en estas épocas, en estas fechas de celebración, de fiesta, de reuniones en casa. A veces quisiera poder viajar a otras épocas en donde estaban aquellos que ya no nos acompañan ahorita. En donde poder valorar ese abrazo que hasta en su momento era como ¡ay ya! El cómo poder encontrar nuevamente a esas personas y reunirnos con ellos y decirles, no sabes la falta que me haces allá, en mi presente. Pero evidentemente no se puede, muchachos. No se ha inventado todavía una máquina del tiempo que nos permita llegar y viajar y encontrarnos con personas que tristemente ya se nos adelantaron. Pero sí tenemos una opción y esa creo que es la que más deberíamos de tener presente. Y es que nosotros aprendimos a celebrar y a vivir la vida gracias a esas personas que ya se nos adelantaron. A esos abuelos, a esos hermanos, a esos padres, a esas madres que ya no están aquí. Pero que sin duda alguna dejaron algo en nosotros y que nos sembraron algo increíble para poder tener esta capacidad para celebrar estas fechas y agradecer por lo que tenemos. Y además nos dejaron una gran enseñanza también porque ellos, ellos también perdieron. Ellos también perdieron a sus padres, ellos también perdieron a sus abuelos, ellos también perdieron. Y sin embargo, vaya que sabían celebrar. Y no me dejas mentir. Seguramente tú recuerdas a ese tío, a esa abuela, a ese abuelo que decías, no manches, era la pachanga entera. Y te aseguro que también perdió. Pero sabía disfrutar, pero sabía vivir. Y sobre todo, sabía apapachar a quien tenía en el momento. Sabía valorar a quien tenía en ese presente. Y ese es el ejemplo que nos dejan. Eso es con lo que tenemos que quedarnos. No podemos viajar en el tiempo. Pero sí podemos valorar al que tenemos ahorita. Se te fue tu papá, bueno, aprovecha a tu mamá. Bueno, que se te fue la mamá, aprovecha al papá. Que tienes a la abuela, abraza, la besa, la dile cuánto la amas. Diles a tus seres queridos lo importante que son en tu vida. Valoremos eso, caramba, porque eso, eso son estas fechas. Realmente los regalos, la cena, ese es solamente el acompañamiento. Lo que importa somos nosotros, las personas, los que estamos. Porque esos sí somos los que vamos a dejar de estar en algún momento de la vida. Así que valora a quien tienes al lado. Aprovechale, ámale, abrázale. Porque después es tarde. Porque después te arrepientes. Porque después llegan los remordimientos y dices, ¿qué carajos hice? ¿Por qué? ¿Por qué no abracé en su momento? ¿Por qué no besé en su momento? ¿Por qué no le dije que le amaba con todo el corazón? Aunque lo supiera. Si tienes a tu mamá, ve y abrázala, plántale un beso. Ahorita dile, mami, te amo con todo mi corazón. Si no la tienes cerca, háblale. Mándale un mensaje. Hazle saber qué tan importante es en tu vida. Aunque ya lo sepa, no importa. Lo mismo con las abuelas, con los tíos, con las tías, con los hermanos, con los hijos. Díselo. ¿Sabes cómo le va a cambiar la vida? El día al menos. Que de repente reciba un mensaje de su mamá, de su papá. Diciéndole, te amo, eres lo más importante en mi vida. Puta, no sabes. Así que valora, agradece. Disfruta lo que tenemos aquí. Porque esto tarde o temprano se acaba. Y sé que hay recuerdos dolorosos. Pero también hay recuerdos que nos motivan a seguir disfrutando. ¡Bien! 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 ¡Bien!